Tiene que quedar al lado de su primita preferida Pero faltan, faltan Lucy y Leopoldo, vengan los tíos de Victorino ¿Los tíos? ¿Qué van a decir los suegros? ¿Y Rodrigo? Rodrigo, ven acá, el papá tiene que quedar en la foto Rodrigo Mira este malo, este quito Vamos ¿Listos? ¿Listos? Según el informe del médico No es necesario llevar a Moya a la enfermería Así que cuando terminen la reseña de este Llévenlo directo al patio cuarto, al de los residentes Levante la mirada, la mirada al frente Por eso tenemos tanta nostalgia de decirle adiós a estas aulas Que nos vieron convertirnos en hombres Los mismos que nos vieron llegar como niños asustadizos Despiden hoy unos hombres que salen a enfrentar la vida Unos iremos a la universidad Otros a los trabajos Pero todos con la moral en alto Creyendo que tenemos una misión en medio de ese mundo Que nos enseñaron a conocer Gracias por toda esa dedicación Gracias por sus enseñanzas No puedo terminar este discurso que para mí ha sido emocionante escribir Sin acordarme de alguien que aun cuando no fue mi maestro en este colegio Me enseñó una de las cosas más importantes que yo he podido aprender Era un cura, un sacerdote Y decía, sueña Victorino Enamórate de tus sueños y nunca los abandones si crees en ellos Cuando uno de ellos se cumpla, busca otro Pero sigue... Ese es mío Hoy cumplí con un sueño padre Y siguiendo su consejo Salimos a cumplir con muchos sueños más Que nos están esperando Muchas gracias ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí mi celda? Yo soy Moya Victorino Moya y esta también en mi celda 3-1-2-7, esta fue la que me asignaron Me llamo Heriberto Y duermo aquí, este es mi cambuche Siempre me ha tocado solo Casi siempre Pues de mala Heriberto Debe ser que cometió algún pecado Y por eso fue que le asignaron compañía Usted tiene colchón ¿Y cobijas? Yo se la puedo negociar con los de tener patio Usted conoce gente del primer patio Yo conozco gente de todos los patios Como soy ordenanza me valseo por todas partes Me conozco esta cárcel como la palma de mi mano ¿Y qué se necesita para ser ordenanza? ¿Para abalcharse por todas partes? Pues llevar el tiempo que Heriberto lleva aquí ¿Cuánto llevas tú aquí? Yo llevo aquí 7 años 5 meses y 2 semanas Ya estoy que me voy ¿Entonces qué? ¿Le interesa lo del colchón? Yo se lo consigo barato Entonces el viejo es veterano Ahí que no ve con el carito de sano Venir a celebrar tu grado aquí a este sitio Como tan charrito, ¿no? Porque no nos vamos a una discoteca en la PP Sierra Tranquilas, nenas Tranquilas que estamos en una cita con el terror ¿O es que acaso no les emociona? Tenemos una amenaza de muerte ¿Apareció Victorino? Sí, doña Rubelia El hombre está bien Está en la modelo, en el patio cuarto Pero dicen que no es nada grave Que lo tienen allá mientras lo investigan Eso es todo Pero seguro está bien, rápido Está bien, doña Rubelia Ay, gracias a Dios, gracias Dios mío Porque mi muchacho está bien Ay, todos estos días Tantos días y sin saber de él Estaba con una angustia Claro Pero bueno, ¿y cómo hago para visitarlo? ¡Victorino Perdomo! Usted se llama Victorino Perdomo, ¿verdad? Mucho gusto, Victorino Umaña Ay, Sarita, ¿qué quieres? ¿Estás aburrida o qué? No Es que estoy cansada del mismo cuento del Isario Que si los mosquitos, que si la finca, que si la costa Permiso que voy a sentirme algo Con tu permiso Goza de esa vaina, viejo Gracias, señor Siéntate, siéntate Oye, mi Sara ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me hablas así? Estoy fatigada, el mundo Seguramente el grado de Victorino me puso así Sensible ¿Sabes que estoy cansada de llevar estas dos vidas? Primero almorzando con mi familia No haces arroz, por favor Almorzando con mi familia Y después comiendo contigo Con otra gente En otro tolto Son demasiados años Demasiados años así Oye, pero Escucha Tiene una cosa Tú nunca te habías quejado de esto Nunca habías hablado así Mira, el mundo Estoy cansada Me he dado cuenta Que estoy sola Soy una mujer sola Después de separarme de Rodrigo Sigo estando sola Porque A ti te tengo a ratos Y bueno, está bien Yo nunca te he dicho nada He estado de acuerdo Nunca te he dicho que te separes de tu mujer Nunca te he dicho que te separes de tus hijos Pero no sé No sé Tal vez el ver que Victorino está creciendo Que ya está hecho un hombre Me puso así En esta esquina Victorino Umaña Nacido el 8 de noviembre de 1963 En la ciudad de Bogotá Y en esta otra esquina Victorino Perdomo Nacido el 8 de noviembre de 1963 En la ciudad de Bogotá No hay ninguna duda Pues sí hermano ¿Sabe qué? Ya es mucha casualidad Nacidos en la misma ciudad El mismo día Ya está con el mismo nombre ¿Sabe qué? Yo no conozco ningún otro tipo Que se llame como yo Es que precisamente de eso se trata Yo tampoco conozco otra persona Que se llame como yo Pero me puse a buscarlo Y lo encontré a usted Victorino Hermano Le conseguí al cefe ¿Qué es eso? Yo no conozco nada de cefe Ceferino El del colchón El que puede vender el colchón Oye hermano No ha debido lavar toda la ropa de una vez Ahora le va a tocar aguantar frío Mientras se le seca No, yo prefiero aguantar frío No ve cómo está eso de sucio Ya hablía hasta maluco ¿Cuántos días yo con esta venena? Pero bien Yo la prefiero mojada, limpia Usted sabe que yo soy asillado, Heriberto Claro hermano Yo lo sé Pero mire Usted para qué se friega lavando Usted le da la ropa A la Cristina, a la pantera Los maricas del cuarto Se le entrega lavadita y planchadita ¿Para qué se friega? Me extraña, me extraña el viejo Como así Sabe que mi ropa no la toca ni a mi mamá Y yo ninguna loca Seferino Oye Heriberto Hágame un favor Hable usted con el man Que me lo dejé más barato Tranquilo hermano Negóciole usted mismo Seferino Seferino Venga hermano Le tengo un cliente para el colchón ¿Sí? Es para Victorino Mi compañero es Zelda Está comprando De nuevo Ese chincho llegó ayer, ¿verdad? Sí, sí, llegó ayer Venga Oiga Victorino Este es Sefer del colchón Negóciole, a ver ¿Ustedes qué? ¿Con qué quiere que le pague? ¿Con una letra o qué? ¿Cuánto tiene? No, dígame usted Usted es durino No, pero No tiene plaza ¿Cuánto tiene? No, porque si yo le puedo decir Que le doy un peso O cinco centavos Espera Pues habrá que mirarlo, ¿no? No, joven El matrimonio es un sacramento Muy respetable Por eso mismo Es una determinación Que no se puede tomar A las carreras Por eso en esta parroquia Tenemos absolutamente prohibido Casar a las parejas Sin que antes hagan El curso prematrimonial Pues si en esta parroquia No me pueden casar Habrán otras que sí lo hagan Yo me quiero casar, padre ¿Me entiende? Pues en todas las parroquias Le van a decir lo mismo, muchacho Es un paso muy importante El que quieren dar Por eso lo mejor Es que lo piensen bien Hable con su novia Y pídale que esperen El curso no se demora Más de un mes Vienen los dos Dos veces por semana Tenemos horarios Muy flexibles Pueden escoger El que más les convenga Después del curso Ya las cosas Son muy distintas Pero es que un mes Es mucho tiempo, padre Además la familia De nosotros se opone Con mayor razón, muchacho Hay mucho para hablar Y analizar A mí no me habían dicho Que a usted lo habían herido, mijo Está muy acabado De verdad que me impresiona No, pero yo ya estoy bien, cucha Con seguridad Que no tenía puesto El escapulario, mijo Mire, usted no se lo vaya A quitar para nada Llévelo siempre La Virgen lo protege o yo Llévelo No se lo quite Pero vea Que ahí lo tengo Si la Virgencita Es la que me protege Y usted Deje poner esa cara A Lucero Mire Si Victorino le dice Que no venga más por acá Es porque la quiere La quiere bien Aquí a la cárcel No vienen las mujeres decentes Una porque es la mamá ¿Pero usted? Y tampoco Mireya Mireya tampoco vuelva Y usted Lucero Yo no quiero que venga más aquí Es que sabe que, cucha No me las vuelva a traer Ya Lucero Usted va a ser mi esposa Y yo no quiero que conozca Estos sitios Viejo Dígale a Rapidol Que se hable con el ciego Y que le comente Ciego ¿Y ese quién es? Rapidol sabe Vea Que le comente al ciego Que yo estoy detenido aquí Y fuera de eso Cuando Rapidol le entregue Esa plata Vea Usted la trae Sí Usted nos estará otra vez Metiendo en problemas ¿No Victorino? Pero ¿Cuál problema? No es que es para pagar El cambuch Y también para no darle La vuelta al pongo Esa comida así como es de maluca Es para pagar deudas Nosotros ya tomamos Esa decisión monseñor No hemos podido legalizar El matrimonio como queremos Los papás de Ana María Y los míos Pues tienen sus razones Pero nosotros también Tenemos las nuestras Ya, 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 ya Pero Hijo ¿Tú no crees que Sarita Y Rodrigo Entiendan lo que tú Me estás diciendo? Ella no está en el país Tío Digo, monseñor Está de vacaciones en Miami Mi papá en lo suyo En su oficina Con sus urbanizaciones Lleno de trabajo Usted ya sabe Que él ya no vive con nosotros Sí, 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 sí Pero Y tus papás Ana María ¿Qué dicen Lopoldo y Lucy? Ay, mire, monseñor Yo he tratado De hablar con ellos Pero es que ni siquiera Aceptan que Victorino Y yo nos tratemos Como primos Entonces menos van a permitir Que nos vayamos a casar Es que, vieja Victorino, mío Ay, siquiera lo veo más repuesto Tiene mejor cara, mío Mire, aquí le traje un mercadito Y unas cosas para ahora Para usted también, ahí, señor Que veo que se ha portado Muy bien conmigo Que es muy bueno con él Gracias, señora Como le dije Solamente compartimos celda Pero me ha tocado Aprender a manejar El geniosito Ahora vuelvo Chao Ah, mi hijo Eso que le traigo ahí Son unas cositas Que le preparé con la Mireya Ay, mire La Lucero le mandó Estos dulces Está trabajando ahora En un almacén grande De esos Pero solamente por las navidades Le manda muchos recuerdos Soy yo, mi hijo Qué bien Me alegra mucho Uff Mi hijo Lo veo lo más de bien ¿Qué? 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 Víctor, mi amor Bonota Mi vida Pero como está Se ha acabado Ay, sabía Te voy a traer Unos frijolitos Con el tocino Y el sabroso Que a usted gusta Ay, mi vida Qué emoción No, más contenta Estoy yo Vea Precisamente Le tenía esta chocolatina Yo sabía Que usted iba a venir Algún día Ay, gracias Victor Victorino Venga y almuerza Antes de que se le empiece Este es el bosquejo De lo que puede ser la pancarta ¿Cómo le parece, padre? Me parece muy bien, Victorino Muy bien Pero tienes que pensar Que esto va en una pared Que tiene cinco metros de alto Por seis metros de ancho Estas figuras se tienen que destacar Claro, padre Imagínese esto Una pancarta bien grande En colores Va a quedar la manchera Bueno, entonces manos a la obra, Victorino Que tenemos muy pocas semanas para esto Y para preparar la edición De los libros De los poemas de Cardenal Lucho Sí Tú sí sabes quién es Ernesto Cardenal Es un sacerdote, ¿verdad? Pues nos va a visitar A comienzos del año entrante Porque Colombia va a crear Un movimiento de solidaridad Con la revolución nicaragüense Que bien se lo merece, Victorino Padre, yo pensaba una cosa ¿Cómo le parece Si acá, al lado de las banderas Le metemos unos fusiles En las manos de los santinistas No, 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 no No, 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 no Todo lo contrario Lo que queremos exaltar Y lo que queremos que se dé en ese país Es la paz No la guerra ¿Me entiendes? Pero, padre, ¿no le parece un poco difícil pintar la paz? Rubelia Rubelia Moya ¿Seferino? Uh-huh Usted es Seferino, ¿verdad? Así es Virgen Santísima Después de tantos años ¿Y usted qué hace por aquí? Años los que yo llevo aquí, Rubén ¿Qué vino a ver a... A Victorino? Sí ¿Qué? ¿Usted y ella ya se conocieron? Bueno, él... Él me conoce, sí Pero... No sabe quién soy yo Me da vergüenza decirse lo sabe Entonces, Victorino no sabe que usted es... No, 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 no Ni que lo sepa Es preferible que... Que... Que se entere O que sepa que... Que es hijo de cualquier ejecutivo O de que sea En definitiva, cualquiera que... Que está en la calle es... Mejor que uno ¿Verdad? Oiga, Seferino ¿Usted cómo vino a dar aquí? Pues por lo mismo de siempre Por varado Y por varado Tampoco he podido salir de aquí Es que no he tenido plata para pagar un abogado Y tuve uno, pero me robó Le di un abono Y... ¿El Roberto? Un bolo, el desgraciado Pero... Ya uno se resigna aquí Pues tal... Total, que venga lo que haya de venir, ¿no? Sabe que... Que esa victoria no es un peso Yo nunca imaginé que ese muchacho Nos fuera a salir así, Rubélia Ese muchacho Está cogiendo vuelo Tiene futuro Eso, viejo, Sefe Comiéndole las papas a la cuchara Pillado No hay que póngale conversa Se llama Rubélia Rubélia, el man ese, Eferino Man bacano Escucha, voy a acompañar aquí a la mona Allí, hasta allí nomás Hasta la regi Ya caí Adiós, doña Diga, monita Acuerde que le pido muy impresivamente De favor, dígale a Rapidol Que haga ese cruce Y usted no deje de cumplirme Con las bicicletas Que usted no sabe cuánto agradece Un esta nota aquí, ¿entiende? Ay, Víctor Sabes que a mí me arraso No me gusta nada A mí eso me duele como Hasta ya Dime, por favor No te me vas a meter en el lío, ¿sí? No, ¿cuál es el lío? Si usted sabe muy bien Que yo soy derecho para mis cosas Yo sé cómo hago las notas En todo caso Cumpla con decirle a Rapidol la nota Y no deje de hacerle las bicicletas Como le digo Ay, Víctor ¿Cómo le ocurre? Usted sabe que yo cuento Con usted las buenas y las malas Usted puede contar conmigo siempre Usted sabe que soy su mona Yo sé Pero ojalá y no sea Sino de palabras Y no también de obra y omisión Porque donde yo la llegue a encontrar Con otro hombre La levanto a usted Y a él también por ahí derecho No, Víctor ¿Cómo le ocurre? Dios mío, Víctor Sí ¿Cómo faltaba más? Usted sabe que yo soy suya, mi amor Yo sé que usted es mía Pero ¿sabe qué? Por aquí también los vientos sopran Y traen noticias Así que, Víctor No sé bien, oye Tenía mucho cuidado Usted también, mamita ¡Guardia! Cálmate, Lucy Bueno, Lucy Tampoco es Es que has escuchado La peor noticia del mundo Pues claro que sí Mi hija se casa escondidas Y además con Victorino Pero Victorino No es un monstruo tampoco No, no No, son un par de pelados que Van a hacer algo inconsciente Victorino acaba de terminar bachillerato Usted estuvo en el gado, monseñor ¿Recuerda? Sí, 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 sí Yo me imaginé que ustedes No iban a estar de acuerdo Con ese matrimonio Por eso decidí llamarlos Ay, por Dios ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tiene que haber alguna manera De parar esto Necesito hablar con Sarita Sí Y Sarita está en Miami Pues que se devuelva Perdón, tío Ahí está el resultado De la educación que le dieron a Victorino Como siempre hizo Lo que le vino en gana Ahora el niño quiere un juguete Mi hija Bueno Échale la culpa a tu hermana Que le dio la educación De las Copel De ustedes Necesito sacar a Ana María del país Claro Lo ideal había sido sacarla Con un intercambio Que estudiara algo que quisiera Pero con este afán Yo sé que si ella está fuera del país Se le pasa el capricho No es capricho Ya no es capricho Es un capricho que va a durar años Ya no hemos visto Bueno, de todas maneras Gracias, monseñor Por haberse comportado Como alguien de la familia De nada De nada, Rodrigo Sí Muchas gracias, tío Lo que usted hace por estos muchachos Hoy Dios se lo va a saber pagar Muchas gracias Vayan con Dios Permiso Este es el lugar Donde se va a detener El carro de remisiones Que lleva Victorino Aquí, antes de los juzgados Al frente del asadero de pollos Rapidol va a ir detrás de ese carro Por si algo pasa Los guardias que acompañan Al carro de remisiones Ya están arreglados El único que está sano En lo que está pasando Es el chofer Porque no sabemos todavía Quién va a ser O sea que Desde que Rapidol Venga detrás del bus Eso quiere decir Que todo está en orden Exactamente Recuerden que los movimientos Que hemos estudiado Deben ser ejecutados Con precisión Los hombres del ganso Nunca dudamos Al hacer una acción Para eso tenemos La fuerza Las armas El plan Cuando el man El fugitivo aparezca Ahí mismo caemos Ajá ¿Y cómo es que se llama El mago? Victorino Es uno Menudito Pero muy ágil Ustedes ya lo van a ver Cuando baje Es uno de los hombres Más rápidos que tenemos Poquitos hay más ágiles que él Por eso lo necesitamos libre Oiga ciego Y respecto al billete ¿Cómo vamos a hacer Para llevarlo allá? Para entrar ¿Qué? Bueno Ese billete Solo puede entrar El día anterior No antes Porque corremos el riesgo De que se delate la fuga Y entonces Es peligroso Y podemos perder el billete Victorino va a hablar Con una ordenanza Que es el encargado De recibir Y de entrar el billete En cualquier momento Parece que el hombre Se mueve con mucha solvencia Dentro de la cárcel Ustedes que no tienen Nada más que hacer ¿O qué, Heriberto? Que no tengo Tengo uno de los mejores Paquete que va a pasar Por mis manos Y esta semana Va a entrar Por aquí un billete Que quiere inventar Unos emeralderos Para un sicario ¿Entiende? Ese negocio Me va a dejar Hecho Para salir de aquí Con mis ahorritos La libertad Es difícil ¿Entiende? Uno no puede salir A la calle Con las manos vacías ¿Entiende? Claro que lo entiende Heriberto Oye Heriberto Yo le voy a ayudar A que usted me vaya A limpiar dinero Pero es que necesito Que usted me eche una mano Ya lo que pasa Es que hay unos manes Unos amigos Que me van a hacer una fuga Yo me voy a fugar Pero necesito Que el billete Que me van a mandar Ellos Usted me lo entre Como usted ordena Y se mueve Por todas partes Loco Usted la Usted la clave El plan es así Este dinero No puede entrar A la cárcel Ni un día antes Ni un día después ¿Me entiende? Pues claro Claro que en el seno No me preocupes Pero ¿Sabes qué? No me parece Que ustedes tienen Como los guardados Por ahí No hay Yo muy bonito Espérate un momento Porque estoy aquí Arreglando un negocio Y ahorita baila Yo voy a ir Ok A mí siempre me da Como mucho miedo Por el Victorino Pero yo lo voy a hacer Todo al pie de la letra Solo porque trata De decir más Bueno Ya sabemos Si llega a surgir Algún cambio Yo vengo Y la busco Y a hablar Bueno Listo Está bien tranquilo Teo Hola Sarita Al fin llegaste ¿No? Teo ¿Qué está pasando Con Victorino? Júrame que el niño Los ha casado Porque me da un ataque Ese es un problema De familia Y se resuelve Dentro de la familia Precisamente por eso Estoy aquí Porque Sarita Me pidió que viniera Rodrigo No sea Descortes Esta es mi casa Y yo decido Quién entra Y quién no Esta será Tu casa Pero Victorino Es mi hijo No de ese Señor Así que pídele Que nos deje solos ¿Sí? Por supuesto Por supuesto Usted es el padre De Victorino Pero solo para abandonarlo Y cosas así No para darle A mi necesidad Rodrigo No Rodrigo Rodrigo No Se van a matar De su compañía Dispare Usted está enfermado Para eso Para eso le pagan A ver Máteme Cuarte eso Cuarte eso Edmundo Dile que guarde eso Rodrigo No Oh tío ¡Eres un bruto! Mami ¿No te esperábamos tan pronto? No me abocas ¿Qué es esa locura Que piensas cometer? Casi me vuelvo loca Cuando me contaron ¿Pero de qué locura Hablas mami? ¿Cuál puse? El del paquete Ese grande Que me comentó La otra vez Sí Si esa gente Llega a venir Quedó hecho ¿Entiendes? Te fue mi turno Creo que es el mejor negocio Que voy a hacer En toda mi vida Bien Usted lo merece Todo Usted es un hombre De hecho Yo sé que usted Va a llegar lejos Me alegraba mucho Ya le llegué Mi turno En este día El sábado Pelas Que eso depende De la vida también El sábado De aquí al sábado Yo soy hombre rico ¿Me entiendes? Yo hablo con Victorina Pero eso sí Con una condición Tú no puedes permitir Que tu ex marido Vuelva a poner los pies En esta casa Te lo prohíbo Creo que he tenido suficiente Por hoy Como para que tú también Vengas Así que yo también No se trata de yo también Es que no quiero Que él vuelva a poner Los pies en esta casa Tú me estás diciendo Eso a mí Edmundo ¿Y yo qué? ¿Cuánto tiempo Tengo que esperar Hasta que tu mujer Salga de tu casa? Mira Si no lo arreglas tú Lo arreglo yo Pero él no vuelve A poner los pies En esta casa Tan simple como eso Juancho Tengo que sacar Ana María Como sea La familia ya se dio cuenta De que nos queremos casar Y el obispo nos aventó Tú eres el único Que me puede ayudar ¿Y qué favor Quieres ahora Victorino? Mira Nadie los va a casar Mientras ustedes No hayan hecho El cursito ese Que les dijeron quisiera Si ustedes hubieran empezado Ya lo hubieran terminado Hace pero mucho rato Sí Juancho Pero no se hizo Y el caso es que Yo me tengo que casar Con Ana María Y tú eres el único Que me puede ayudar El único que puede El único que puede Victorino ¿Acaso yo soy el Que se va a casar Con Ana María? Entonces eso quiere decir Que no me vas a ayudar ¿Verdad? ¿Por qué no hablas claro? Bueno está bien Si quieres yo te hablo claro No te cases Con Ana María Ella no te conviene ¿Que qué? ¿Tú me vienes a decir A mí que Ana María No me conviene? ¿Y es que acaso Ella te gusta a ti o qué? ¿O me quieres sacar a mí Para quedarte con la torta ¿Verdad? Mira Victorino No es eso No es eso Mira es que no No sé cómo explicártelo Simplemente Eso es un problema tuyo Y yo no tengo Por qué meterme en eso Dime más bien ¿Qué quieres que te ayude? Mira Dile a Lucy Que tú vas a invitar A Ana María A un paseo por la sabana Dile que vas con tu familia Invéntate Con los que quieras Con que la dejen ir ¿Ok? Tenemos que sacarla mañana Mañana a más tardar Queremos dedicar esta canción A todas las personas que luchan Especialmente A nuestros compañeros nicaragüenses Por quienes nos encontramos hoy Celebrando esta fecha tan importante Queremos decirles compañeros Que apoyamos su causa ¡Viva Nicaragua Sandinista! ¡Viva! Yo la conozco Ella agitaba ya en la empresa Donde yo trabajaba Linda ¿verdad? Agitadora cantante Y le queda tiempo para ser bonita Mejor dicho La mujer orquesta En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! Y la masa sin cantera ¡Qué cosa fuera! Bueno, tengan mucho cuidado, Juan Andrés. Acuérdate que las carreteras de noche son muy peligrosas. Y vete manejando despacio, no importa que sea cerquita a la finca. Ah, y me llaman tan pronto lleguen, ¿oyeron? Tranquila, Lucy, no te preocupes que yo te cuido a la niña como si fuera toda una reina. Tu mamá me va a quedar odiando por el resto de la vida. Y las cosas que hace uno por los amigos, ¿no? Ay, sí, las cosas que hace uno por los amigos, Juanjo. Si lo que tú tenías que hacer por mí nunca lo hiciste. Quererme. Chao, mami. Chao, mi amor, cuídate mucho. Hasta luego, Juan Andrés. Les voy a hacer falta, pero no me mandan a entenderme, Juan. Victorino te está esperando en la iglesia de tu unjuelito. Ay, no me digas que es esa que queda por allá en el sur. Sí, es la que queda en el barrio popular. El párroco es amigo del mundo de la rosa, el senador. Tu futuro suegro. El grupo político de él lo maneja todo en el barrio. La junta de acción comunal, los párrocos, los gamonales, las asociaciones, todo. Fíjate, hasta la política también se metió en tu matrimonio. ¡Primonio! ¡Precioso! ¡Primonio! ¡Primonio! Victorino Humana. Ah, sí. Victorino Humana. Recibes como esposa a... Ana María Londoño Coppel. Ajá. A Ana María Londoño Coppel. Y prometes ayudarla, socorrerla, hasta que la muerte... Socorrerla y serle fiel, hasta que la muerte los separe. Socorrerla y serle fiel, hasta que la muerte los separe. Sí, padre. Ana María. Recibes a... Victorino, padre. Victorino Humana Coppel, padre. Recibes a Victorino como tu esposo legítimo y prometes ayudarlo, socorrerlo, hasta que la muerte... Serle fiel, padre, serle fiel, quererlo. Hasta que la muerte los separe. Sí, padre. En ese caso, que así sea. Los declaro marido y mujer, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden besarse. Sí, 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 ya pueden besarse. Ana María, mi amor, por fin. Bueno, ahora pueden pasar a la sacristía para firmar el libro junto con los testigos, por favor. Sí, claro. Y también pagar los servicios. No se olviden si pueden dejar algún auxilio para la parroquia. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando, Ana María? ¿Qué ha pasado? ¿La emoción? El Padre no opina que atendamos al Padre. La noche de bodas es invitación mía. Así que pueden escoger el sitio donde quieren que vamos a celebrar y el sitio donde se quieren ir a quedar luego. Pueden escoger la mejor suite de Bogotá. Ustedes eligen. Perfecto. Felicidades, Ana María de Eumaña. Quierelo mucho, ¿ah? Bueno, bueno, padrino, con mesura el besito, por favor. Desde ese día que la vi ayer en la entrada de la empresa, parece que nos pusiéramos de acuerdo, ¿cierto? Marielena, yo tengo una intriga. ¿Será que le puedo preguntar algo? Pues no sé si le voy a contestar, pero dispare. ¿Por qué habló conmigo? ¿Por qué me sacó a bailar a mí? Porque cuando un hombre me gusta, pues, lo hago. Eso le sucede muy a menudo. Me mejor dicho, que le guste un hombre que le saca a bailar. ¿Quiere que le diga la verdad? A mí nunca me había pasado eso. ¿Qué? Pues eso, me sacará a bailar a alguien. ¡No! 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 ¡Eso no es cierto, Dioselina! Ustedes me quieren matar. Victorino no ha hecho eso. Victorino no se ha casado. ¡Eso no es cierto! ¡No es cierto! Cálmese, señora Sarita. Sí, mire, ¿por qué no se desayuna y yo le cuento despacito? ¿De quién es este chiste de mal gusto? ¡Victorino! Él tiene que estar en su cuarto. Él no me ha podido abandonar así. No, Dioselina. Menos con Ana María. Dígame. Dígame que esto es una pesadilla, Dioselina. Dígame que Victorino está ahí. Que él no me ha podido abandonar. Díjamelo. Señora Sarita, mire, cálmese. ¿Quieren un calmante? Sí. Mire, si usted se pone así, lo que pasa es que se enferma. Tome. Entonces es cierto. ¡Dios mío! ¿Por qué me castigas así? Llámeme a Gentil. Hay que hacer unas llamadas. Hay que llamar al mundo. Hay que llamar a su papá. Ese pegote que no hace nada por mi hijo. Pero llama a aquella. Ya se fue. Ya se fue, Victorino. ¡Muévanse! ¡Muévanse, doctor! ¡Muévanse! Ay, ¿cuál es el escándalo, ah? Ay, ¿incesto? No, pues si Victorino fuera mi hermano, mi papá, bueno, pero... Pero él es mi primo del alma. Sí. Y mira, yo quiero contarte una cosa para que no te afanes tanto. Imagínate que estamos casados como Dios manda. Sí, mami, por la iglesia. Pero tendría que estar ciego el cura que los casó. ¿Cómo? ¿Sordo? Ana María, hija, dime dónde estás y yo busco a tu papá y te voy a recoger enseguida. Aún no es tarde para anular ese matrimonio. Llamamos a mi tío y él como bispo tiene influencias en la iglesia. Ana María, contéstame. Si no puedes hablar libremente, solamente vi sí o no. Victorino es capaz de hacer cualquier cosa. Mira, hija, lo importante es que no te angusties, tienes que estar calmada. Yo voy a ir con tu papá a recogerte y te voy a rescatar de las garras. Sí, muchachito. Yo voy a pedir que... No, no. No. Ana María. No. Ana María, contéstame, hija. También nos echamos un chico. No, yo le caigo ahora. Lo que pasa es que estoy esperando a Leriberto que me está haciendo un cruz. ¿Un cruz? Leriberto a usted, pero si él está ahorita en otro cruz, se ve mucho más billete. Lo malo es que se lo ha contado a mucha gente. El Eriberto, se perió, Eriberto. ¿Qué pasa con Eriberto? Él anda por allá por los otros patios. Le dieron chuzo en el patio 3, hombre. Imagínate que el loco este del paisa y el cholo se lo llevaron para la enfermería. ¿Cómo así? Eriberto herido no puede ser, hombre, pero si Eriberto estaba aquí hace... Hace un momento. Le dieron chumbimba, hermano. Le dieron chumbimba al pobre Eriberto para quitarle el billete. Dicen que tenía billete, billete corrido. Y a los mismos que le iba a hacer la entrega, le dieron chuzo. ¿Cómo así? ¿Pero qué sabe? ¿Que el hombre está vivo o no? Escapulario. Carajo, y nosotros que estábamos hablando de él. Ojalá no sea nada grave, pobre Eriberto. A punto que está desabierto. Víjame, Victorino. Parece que se le va a fregar lo suyo, ¿sí? ¿Yo? ¿Tu cliente? Vaya, vaya. A ver, ¿y cómo es eso? Mira, quiero que inviertas a través de mí. Y te aseguro que vas a conseguir el mejor interés que puedes conseguir aquí en Colombia. No me digas que con el cambio de Estado Civil te convertiste en negociante. ¿Sí? Eso sí que está bien, pero muy bien. Hay que celebrarlo. Consuelo, hágame un favor, diga a la margarita que se traiga unos tres coñacs. Me recuerda, yo soy Victorino Moya, del patio cuarto. Yo vengo a ver Heriberto Rondero, el hombre que hirió en esta mañana, ¿entienden? Si me han dado de haber hablado con usted, ¿sí o qué? O si no... Siga, siga, Victorino. Yo no me demoro. Ya vuelvo y salvo. Doctor. Doctor. Doctor, mire, yo vengo a ver Heriberto. Heriberto Ronderos, el hombre que trajeron esta mañana herido, que le metieron como cinco puñaladas. ¿Heriberto Ronderos? ¿Qué pasa con Heriberto Ronderos? Ya, lo que pasa es que, imagínese que yo soy compañero de celda del hombre, ¿entienden? Entonces yo vengo a ver en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir, cómo está, cómo anda o qué. Pues si lo quería ver con vida, debió llegar antes. Hace media hora que falleció. Y antes fue que duró. Porque en las condiciones en que lo trajeron, todo lo que se hizo para salvarle la vida fue Heriberto. ¿Cómo así, querido Ronderos? ¿Quién es usted y qué hace aquí? ¿Está remitido a enfermería? Sí, igual está en mi enfermería. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Torino Moya, yo voy de Patro Cuarto. Torino Moya, pero usted no tiene por qué estar aquí. ¿Cómo que no? ¿Qué hace fuera de su patio? ¿Dónde está su permiso? No, pues imagínense, mi guardia, que me encendieron a pat esta mañana, nega. Tengo la mano toda partida, este doctor no me quiere aprender. Eh, guardia, él es compañero de Heriberto Ronderos, el que falleció hace media hora. ¿Heriberto Ronderos? ¿Cómo no, moñito? Mi guardia, es que... No debería asegurarse de que su compañero esté bien muerto, ¿verdad? Pero, ¿cómo le ocurre? ¿Sabe lo que eso le significa, moñita? Pero es que... ¿Sabe? Mire, mire cómo me da... Juga interna. Pero si se le está poniendo morada, mi guardia, pero cómo... Y que le abra una investigación a ver qué tiene que ver con la muerte del recluso. Pero... ¡Sáquenlo! ¡Rapidito, Her! Hola. Un beso. ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bien, en la casualidad. Yo estaba en una reunión aquí en este mismo hotel con el señor alcalde y con unos concejales. En fin, hay cosas políticas. De whisky, sí. Pues voy a visitar a los chinos, o sea, a interrumpir un ratito la luna de miel. Y cuando uno está en luna de miel, la suerte... Pero siempre uno puede pasar, sacar un rato a los amigos y tomarse un trago. Yo vine a invitarlos a tomar un trago. Entonces yo me voy a arreglar y bajamos, ¿ok? Listo, mi amor. Permiso. Acabamos de llegar de comer. Oye, Victorino, que tengo una noticia, pero una noticia de verdad gigante. ¿De mi familia? No. ¿No? De tus tocayos. Mira. No puede ser el tercer Victorino. Sí, señor. El tercer Victorino. Apareció el tipo, comprobado que es él. Nació el mismo día tuyo. En el mismo año. Se llama Victorino. Estás indicado de homicidio o alguna cosa así. Está detenido. Tremendo. Pero entonces yo quiero ir a verlo. ¿Cómo consigue la cita para...? No te preocupes. Él está en la cárcel Modelo. El director de la cárcel Modelo es amiguísimo. Él es copartidario. Es fanático de la causa. Increíble. El tercer Victorino que nace el mismo día que yo. Venga, Victorino. Me conseguí la entrada para llegar hasta aquí. ¿No le han dado nada de comer? No, ni que me traigan. Yo no tengo hambre. Pero le agradezco mucho, jefe. Usted tiene que comer, Victorino. Usted tiene que estar bien. Está bien. Se lo llevaron a Heriberto, pero... Pero así es la vida en estas cárceles. Hoy... Hoy uno está bien. Mañana no se sabe. Jefe. ¿Qué? Necesito que me haga un favor, hermano. Sí, dígame. ¿Usted se acuerda de esa mona que vino a visitarme la otra vez? Sí, sí. Y lo que pasa es que sabe que no ha venido ahí. ¿Entiende? Sí. Entonces necesito que usted le comente todo lo que pasó. Que le diga lo de Heriberto. Que le diga todo lo que ha pasado. Y que pilas. Que pilas con lo que le encargue. Que nada de nada. Claro que sí. Ya mismo lo hago, Victorino. Usted no sabe el placer que me da cuando usted me pide un favor. Yo quiero hacer por usted. Lo que sea, Victorino. Lo que sea. ¿Y eso por qué, jefe? Bueno, pues porque... ¿Usted me recuerda la historia de un amigo que estuvo aquí conmigo en la cárcel? Era un hombre muy solo. No tenía a nadie. Ni siquiera se acordaba de un hijo que había tenido, ¿no? Nunca lo conoció. Cuando premió a la mujer, se fue para el Goaviare a buscar plata. Y lo que hizo fue regresar más vaciado. Echó una calavera llena de deudas. Y como nunca fue nadie, pues tampoco pudo conseguir trabajo. De manera que se metió en un negocio por ahí con unos tipos. De chance, el negocio le salió chingos. Imagínese que... ¿Sabe qué, jefe? A mí me parece haber oído esa historia. Sí, claro. Sí fue... Eso fue una estafa muy grande y al tipo se le fue hondo. Y vino a parar aquí. Y aquí, en la cárcel, fue donde vino a conocer al pelado. Al hijo. No, sí. Imposible. En serio. Sí. Pues esa historia, hermano. Yo creo que le he oído tanto que... El man era de los cerros, el hijo. Sí. No, no, no. No, no, no. Ay, jefe, hombre. ¿Sabe qué, hermano? Entonces usted es el cara y calavera que llama a Severín el papá del hijo, ¿cierto? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distinto lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Y el canto de ustedes, que es mi propio canto, y el canto de todos, que es mi mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Muy chévere. Muy lindo. Muy lindo, señor. Muy lindo. Bueno, nosotros nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. ¿Ustedes se van a quedar? Es para traerles cobijas y almohadas. ¿Tú qué dices? ¿Te quedas conmigo hoy? Bueno, ¿listo? Y si lo hiciera, pues él me lo dice. Tranquila, amiga, que él ya es un hombre hecho y derecho. Está en la universidad, está trabajando, ganándose su platica. Hasta el día de sus compañeros, siempre está banderado de algo, haciendo cosas. Con tal que no se me va a volver comunista, porque eso sí no lo va a permitir en esta casa. Yo no quisiera que amaneciera nunca. Te quiero, Marilena. Es la primera frase del día y del resto de mi vida. Te amo. Yo también. Fue muy lindo. Ah, es usted, Reinaldo. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Venimos a buscar a Rosana. La estamos necesitando urgente. De casualidad, Rosana no pasó la noche aquí. Un momento. Marilena, Marilena, es Reinaldo. Te necesito urgente. Dígale que ya voy. Bueno. Voy a ver qué necesita. Pero, ¿cómo así? Pero, Marilena está preguntando por una Rosana y tú te llamas, es Marilena. Ay, 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 mollita. Como que le quedaron ganas de volverse a salir del patio sin permiso, ¿no, hermano? Che, para adentro, hombre. Yo sabía que a usted lo tenían que sacar hoy de ese calabozo. Oh, bienvenido a la libertad, Victorino. Usted se le corrió la teja, ¿o qué? ¿Cómo le llama libertad esto? ¿Pero por qué? Pues sí, esto es un pedazo ahí, pequeñito, una cáscara. Yo no estoy hablando de este pedazo, no, señor. Yo estoy hablando de la libertad de verdad. Ay, la calle. ¿Cómo así? Hay una fuga colectiva en un carro humildado. Los cupos estaban escogidos, pero yo ya aparté el suyo. Yo ya lo hablé. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? 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 ¿Usted habló lo mío? Sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo así? Barájeme nada más despacio. El plan ya está preparado. Lo único que estábamos esperando era que lo sacaran a usted de ese calabozo para que estuviera cuando pase el tiempo. Una reunión a estas horas, tan temprano. Debe ser algo urgente. Si los compañeros que nos convocaron hubieran dicho que era urgente, yo no te habría buscado como aguja en pajar, Rosana. Ya, ya me ha listo. No, no pase. Es mejor así. No te demores, Rosana. ¿Y por qué se trasnucharon? No haga esas preguntas. A usted no le importa, Reinaldo. ¿Qué pasó, Marilena? ¿Algún problema? ¿Yo te puedo acompañar? No, tengo que ir sola. ¿Pero cómo así? ¿Viene un tipo a buscarte a esta hora? Fuera eso te dice, Rosana. Ay, Chito, que se va a despertar la gente. Pero, Marilena, ¿qué está pasando acá? ¿Quién eres tú? Suena que lo quiso toda la noche, Victorino. Además, no se ponga así. No se preocupe que no es con usted. Además, yo siento que lo que pasó anoche no fue cosa de un solo día, no fue una aventura. Es algo que va para largo. Lo siento, lo presiento. Ya. Pero, carajo, Rápido. ¿Cómo es posible que esa mujer haya desaparecido? Primero se frustra la fuga de Victorino. Y después, la perra esa se huela con la plata, ¿no? No, yo no creo que la mona se haya abonado, ciego. Según entiendo, ella estuvo tratando de meter el billete a la cárcel, pero no pudo. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe eso? ¿Y entonces, dónde está el billete? ¿Dónde está el billete, Rápido? Yo no sé. Eso sí no lo sé. Lo que pasa es que la mona se pisó de la cantina donde estaba trabajando y se me perdió. No le he podido encoger el rastro. Según entiendo, ese negocio estaba quebrado y tuvieron que... ¡Carajo! ¿No vio el semáforo en rojo? Cuando ese semáforo está prendido, uno no debe pasar. ¿Me vio cari payaso o qué? Pues que se está haciendo el ciego. Mire, cuando eso está prendido y está en rojo, no pasa ni mandraque. ¿En qué íbamos? En que la mona se pisó de la cantina donde estaba trabajando y no la he podido ubicar. Sí, claro, se voló, se voló. Vio que había un billete de por medio y se lo embolsilló. Eso nos pasa por trabajar con perros como esas. Ven un centavo y se van de narices. ¡Malditas! Nacieron para traicionar. No, yo no creo que la mona traicione a Victorino. Ella lo quiere mucho. Ella metería las manos a la candela por ese man. Ellos son amorcitos, ¿me entiendes? Mire, rápido, yo no sé qué va a pasar. Pero Victorino va a tener que salir de la cárcel por su propia cuenta. Porque nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y lo pagamos. Vaya, hágale saber. A Victorino Moya, que esté en deuda con el canso. Mi amor, este apartamentico es el regalo de matrimonio de tus abuelitos y de tu tía Rosalía. Vas a quedar cerquita de todos, sobre todo de tu tía. Sí, mi hijita, para que vayas a almorzar, desayunar, comer, tomar once, de todo. Porque aquí no te cabe nada, mi amor. Esto parece más bien una cocina Barbie. Todo tan chiquitito. Va a tocar decirle a Sarita que la vajita que pensaba no le cabe, mi amor. ¿A Sarita? ¿A mi tía Sarita, abuelita? Sí, mi amor. Es que... Mira, mi hijita, Sarita se está haciendo la ofendida. Pero tú sabes que ella idolatra a Victorino y se está comprando de todo para que no les falte nada. Así que no te preocupes, mi hijita. Porque es que ustedes tienen que vivir a la altura de la familia, mi amor. Buenas tardes, señora. ¿Victorino se encuentra? ¿Usted? ¿Qué quiere? Yo soy Victorino Maña. Mire, ya le dije la otra vez que aquí no vivía ningún Victorino. Haga el favor y se va. No vuelva por aquí a molestarse. Pero señora, señora, ¿por qué me trata así? Como si yo fuera el demonio. Yo soy amigo de su hijo. ¿Amigo? Eso no puede ser. Le repito que su hijo me conoce. Nosotros somos amigos. Y esta vez vine a buscarlo para invitarlo a hacer una obra de caridad a la cárcel. Es un trabajo que yo estoy haciendo y yo estoy seguro que a Victorino le interesa muchísimo. Así que dígale que vengo a buscarlo mañana. ¿Aquí o a la universidad? Estudia arquitectura, ¿verdad? Tan chévere este. Este lo dibujé yo. Pues claro que pues las ilustraciones son cópias. Pero algún día van a sacar un libro donde yo pueda crear mis propias ilustraciones. Eso sí, va a ser un libro revolucionario. Algo así como la Biblia de la revolución. Pero para eso hay que hacerla primero, Victorino. Pues la hacemos. ¿Eso? Hagamos la revolución para que Victorino pueda pintar. Y cuando llegue la revolución, si yo soy ministra de la cultura, lo voy a nombrar presidente de las publicaciones de la revolución. O ilustrador oficial de la causa del pueblo libre. Pero con una ministra tan linda, yo prefiero dibujarla a ella. Aquí no, Victorino. De pronto nos ven. Hasta ahora no viene nadie por acá. Pero tengo las llaves del apartamento de unos amigos. Vamos. Esto es un revólver. ¿Tú andas armado? ¡Aquí no, Victorino! ¡Le dije que aquí no! ¿Pero qué te pasa, Marielena? ¿Por qué me hablas así? Perdón. Me asusté. Ahora entiendo muchas cosas, Marielena. ¡Ya, piche, piche! Ya tengo mi permiso para pasar a talleres, jefe. Bacano, bacano. Se va a pillar que todo va a salir bien. Los guardias, como están distraídos, ni siquiera se sospechan de que se escoja un día como este para planear una fuga. Y mucho menos en ese carro. Si esta es la vaina que mejor alguien se haya podido inventar, pelado. ¡Ah, bacanería! Y entonces, que como yo iba a llegar primero que usted, entonces yo les pregunto, ¿qué les digo o qué? Pregunta por Alonso. Le dice que va de parte de Seferino. Nada más, ¿sí? Ellos tienen un plano igualito al que nosotros estuvimos, mi señor. ¿Sí? Lo suyo ya está hablado y pagado. Así no es cierto que no es sino llegar a los talleres, ¿me quieren? Sí, así que caminamos. Bueno, pero ahora apúrele. Sí, que yo ya les caigo, ¿vale? Bien, jefe. Uy, ya lo espero. Hoy es nuestro día. Seguro que hoy es nuestro día, de todo ello. Seguro. Te espero, te espero, te espero. Guardia. No se demore. No, seguro. Chao. Sí. Carajo, no va a estar y ya es la hora de la visita en la cárcel. ¡Victorino! ¡Victorino, perdón! Ay, Virgencita Santa, aleja a ese intruso de la casa. Protegen a Victorino. ¡Perdón, no! No, no hay caso, no río nadie. ¡Hola, Tocayo! Yo temiendo que usted hubiera salido. Su mamá le dijo que yo venía hoy por usted. No, ella no me dijo nada. Imagínese que apareció el tercer Victorino. Es un tipo que está en la cárcel y yo quiero que usted me acompañe. ¿El tercer Victorino? El tercer Victorino. Y no se imagina. ¡Un ampón! ¿Quién es, Alonso? Altybón, altybón, hombre. ¡Alonso! ¿Qué va? ¿Soy Moya, no? Sí, sí, sí. ¿Venía para completar el conflicto? Sí, sí. Y la fila que está en cambio de guardia. Usted, García y Moya, váyase en atrás. No, no, hay que esperar a Zeferino. Tenemos que esperar a Zeferino, el hombre no demora. No, no, esperar a Zeferino ni que nada. Qué loco, sabía que era para cuatro nomás, hombre. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo así? ¿Qué le ha seguido su cuerpo? ¡Ciatos, ahí con ese mago! ¿Que yo lo acompañe a la cárcel? ¿A buscar un tipo que no me importa? No, hermano, yo no tengo tiempo. Además, estoy cansado. Anoche casi no dormí y quedo dormido un rato, ¿sí? Hasta luego. Pero, Tocayo, ¿cómo me va a dejar solo en esta abuela? Maldita sea, hombre. Cuando ya tenía a todos los victorinos junticos. Y el tercero seguro y listico en la cárcel. ¡Deténganse! Yo debo estar soñando. Esto no puede ser verdad. ¿Cómo es que las malas le gotan, hombre? Pero a ser en esa vaina, ya lo decimos. Mércoles, va a comenzar a seguir. Allí, por la treita, rapidito, llave, por la treita. ¡Uy, muchachos! ¡Defrente a la libertad! ¡Ven a todos adentro, que se acabaron las visitas! ¡Adentro! ¡Todos adentro, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que se acabaron las visitas! Uy, bueno, me parece que una fuga y se volaron varios, ¿me entiende? Tocan caretarnos porque parece que va a ser rascada. Uy, ojalá que hayan podido coronar. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El conteo! ¡Se canino! ¡Vamos, ven, para adentro! ¡Todos adentro! ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que en los talleres de mecánica, hermano. Oiga, dice que dieron plomo como arroz chino. ¡Hágase loco, llave! ¿Y usted con tanta amistad y qué? ¿Por qué no se fue, llave? Oiga, ¿por qué pudieron coronar o no? ¿Se fueron o qué? ¿Qué le dijeron? ¡Oigan, señorita, lo que pasa ahí adentro! ¡Susenta, vamos, todos! ¡Montó, vamos, todos! ¡Los plenos, todos! ¡Susenta, vamos, todos! ¡Bella! ¡Lindo tú! ¡Ay! ¿Sabes qué? Te prometo que vas a ser la esposa más feliz de toda esta ciudad. Y este apartamento va a ser testigo de unos cuantos años de esa felicidad. de alta peligrosidad, Raúl Mantilla, Victorino Moya, Ojo Sánchez y Obdulio Zamorano. Repetimos. Atención, Bogotá, última hora, una fuga colectiva de reclusos de la cárcel Modelo se produjo hace unas horas. El director de la cárcel dio a conocer los nombres de los reclusos fugados, algunos de ellos considerados de alta peligrosidad, Raúl Mantilla, Victorino Moya, Ojo Sánchez y Obdulio Zamorano. ¿Victorino? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Gracias, Dios mío. Protégemelo siempre, protégemelo. Se voló. No puede ser, se voló el tercer Victorino, Ana María, y preciso hoy. Ay, mi amor, no pudiste tener la oportunidad de comprobar la tal predicción esa, ¿no? Pero es que me parece increíble. Si mi tocayo me hubiera querido acompañar, tampoco nos hubiéramos podido juntar. Claro, el Lamponcito estaba planeando lo de su volada. Desgraciado. ¿Por qué no le dices a su tocayo que vayan, que tal que no sea el que se haya volado y todavía esté en la cárcel? Así salimos de la curiosidad, mi amor. Pero no estás escuchando, Ana María. Victorino Moya y el único Victorino Moya que existe estaba en la modelo. ¿Será que no nos convenía encontrarnos? A lo mejor yo estaba jugando un jueguito muy peligroso y me salvé por un pelito. Ay, pero es que mira, ¿qué relación pueden tener tú? El otro con cara de curita que no puede con ella y el Lamponcito ese que estaba en la cárcel, ¿ah? ¿No te parece como raro? Oye, mi amor, ¿tú te imaginas las carreras en las que debe andar en estos momentos tu tocayito? Vengo a comprobar con mis propios ojos de que se trata de usted realmente, Victorino. ¿Cómo hizo para salir? Muy simple, me volé. ¿Pero cómo que se voló? ¿Cómo que se voló y se vino para acá directamente? Pero usted está loco, hombre. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Lo pueden haber seguido. No, un momentico, no se me acelere, ciego, fresco, también. No me encalambre el alma, lo cierto del caso es que era un chiripazo todo raro. Cuatro manes y a última hora faltó uno y me cedió el puesto y palos que arrancan. ¿Cómo que me cedió el puesto? ¿Cómo que me cedió el puesto? ¿Quién en la cárcel le va a hacer el puesto a uno para que sea uno el que se vuele y no él? Pues, ¿cómo que quién? Hay cosas que pasan y no tienen explicación. Lo cierto del caso es que era un man conocido de apá, un loco que yo conocí en el patio. Un man recto, fresco, tranquilícese, desacelerémonos. Lo cierto del caso es que el hombre estaba arreglando desde hace días un carro blindado y... ¡Pah! Pasó esa noche. ¡Ay! ¿Usted es uno de los blindados? El ganso sí me contó que cuatro mecánicos se habían volado en un carro blindado. ¿Usted es uno de ellos, Victorino? ¿Ya vio a Rapidol? Esta es la primera parte a la que vengo. Su plata se perdió, Victorino. La que el ganso mandó para el operativo, que se frustró con la matada del man ese que la iba a entrar. ¿Cómo así que mi plata se perdió, ciego? La única que sabe es la monita esa amiga suya, pero como ella desapareció también. De todas formas, nosotros le mandamos a decir con Rapidol que usted está en deuda con nosotros, Victorino. El billete era considerable. Tenga en cuenta que el ganso cumplió con su parte. Tenga muy en cuenta eso, Victorino. Eso es todo lo que tengo que decirles, compañeros. Eso y dar fe de su fervor revolucionario. Lo demás se lo dejo al compañero para que sea el mismo quien explique su deseo y su interés de participar en las tareas que se le asignen. Muy bien, compañera. El compañero tiene la palabra. Yo quería decirles que... Con permiso, me tengo que retirar. Puede retirarse, Rosana. Nosotros aquí hablamos con el compañero. Nos vemos en la universidad. Bueno, como les dijera, es para mí muy importante y emocionante estar aquí con ustedes, con un grupo de patriotas, con el cual puede discutir mi posición, nuestra posición, frente a las actuales circunstancias que están pasando en nuestro país. Luis, este grupo, compañero, no es solo un grupo de discusión, sino de acción, de acción revolucionaria. Nosotros no vinimos aquí solo a discutir, sino a hacer. Eso es lo que yo necesitaba. Un grupo de gente donde yo pueda hacer, donde pueda contribuir a una Colombia diferente. Es la mejor noticia que nos has podido dar, Dani. Estoy seguro que esta sociedad de los tres para llevar esa mercancía va a ser todo un éxito. Bueno, les confieso que es la primera vez que yo pongo la cara en un negocio de estos. ¿Se imaginan? Yo piloteando mi avión con mi propia mercancía. ¿Qué tan propia, oye? Solo una parte. Acuérdate que con la plata que recolectamos solo pudimos pagar la mitad. La otra mitad se la estamos debiendo al sureño, ¿ah? Oye, ese sureño debe ser todo un capo, ¿verdad, Dani? Todo un lobo mayor. El hombre anda cargado de oro, tiene unas caballerizas bellísimas. Bellísimas. El hombre es un bacán. Lo que pasa es que es muy, muy peligroso. Yo quiero conocer a ese tipo. Ah, listos. Claro que te lo presento, hombre. Apenas vayamos a pagarle la mitad del dinero que le debemos, el hombre cuando corona un negocio se hace unos rumbonones. Claro está que lo malo de todo esto es que a él le gusta el agua ardiente. Y a mí el trago malo no me puede entrar. Eso no importa, Dani. Nosotros podemos llevar el trago bueno, ¿me entiendes? Ah, listos. Bueno, socios, deséenme suerte en este viaje, ¿ah? Apenas aterricen las Bahamas nuestra inversión se va a triplicar. ¡Se triplica! Ustedes se las pilla todas, ¿no? Es lógico. Si yo estuviera trabajando contigo, me estuviera jugando la vida todos los días, pues me enamoraba de ti. Pues, nosotros sí éramos novios hasta hace poquito. Pero como resulta que yo me enamoré de una personita que tengo aquí al lado, pues, todo se acabó. Además, como esa personita no me ha dado tiempo para darle una razón que le mandaron. ¿Le mandaron decir algo y eso? Sí, que lo esperan esta noche. Le van a pedir que participe en un operativo secreto. ¿Un operativo secreto? ¿Y cómo es eso? Pues no sé. Secreto es secreto. ¿Me lo juras? ¿Es verdad? ¿Es una broma? ¡Qué berraquera! ¿Vistorino? ¿Qué pasa aquí, hombre? Vea, vea, tranquilo, vea, ¿sabe qué? Se lo juro, yo no sabía que usted es... Que usted es el dueño de esta vieja, hombre. ¿Yo conseguir un arma como sea? Eso es un delito. ¿Cómo? Además, pobre celador al que tuve que robársela. Mínimo, o se la cobran, o lo votan por culpa mía, o de ustedes. Todas esas cosas ya han sido discutidas, Victorino. Y la organización las aprueba como una forma de lucha. Ahora, de lo que se trata, es de hacerlas. Pero yo no entiendo qué tiene que ver aquí la gente. Además, ¿cómo es que me piden que nombre la revolución deje a un pobre celador sin puesto? Espera un momento, compañero, es que hay que conseguir las armas de cualquier forma. Hay que tener con qué armar al pueblo. Tranquilo, hermano, vea, yo se lo juro. Yo no sabía que usted era el dueño de esta vieja, loco. Víctor, Víctor, yo no lo juro. Yo no lo estaba esperando. Yo fui varias veces a buscarlo, pero no me dejaba entrar. Y como rápido se me perdió. No se me queda así callado, sin que me hace dar miedo. Víctor, yo se lo juro. Víctor, yo no tengo nada con mis hombres, usted es la verdad de mi vida, ¿víctor? ¡Se calla, mora, que no la quiero vivir! ¡Se calla! Ya, tranquilo, hermano, vea, tranquilo, Marcelito, vea. Y yo se lo juro por la cucha, yo no la quiero. Y esta ya no es la pena que usted se ponga así, loco. ¡Esta es una puta, loco! ¡Y usted se lo... ¡Ah! Víctor. Tranquilo, cálcal, señor amor. Venga, venga, recuérdese más bien. Y celebramos que volvió, sí, que está libre. Venga, Víctor. ¿Usted por qué no fue a la cárcel a visitarme, mona? ¿Usted por qué no fue? ¿Por qué me dejó allá guardado? Yo se fui, Víctor, yo se lo juro. Yo fui a buscarlo varias veces. Yo fui a llevar la plata para la tarfuga. Pero su amigo estaba de libertad, ese nunca apareció. Y como no sabía qué hacer, fue él entregué la plata rapidón. Venga, porque iban a hacer otra cosa, Víctor, yo se lo juro. No se creen la palabra de la mona, yo se lo quiero. Es el hombre de mi vida, usted sabe, Víctor. Venga, más bien. Venga, se le damos, ¿sí? Más bien nada. Sabe que usted debería usar de ropa. Usted debería andar de pelota, mona. Tranquilo. Tranquilo, Víctor. Tranquilo, mi amor. ¿Sabe qué, mi amor? ¿Qué? Víctor, usted sabe que yo soy suyo. Tranquilo. Usted es de todos, usted no es mío. No, Víctor. Se lo juro. Usted no sirve sino para una cosa, amor. Víctor. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. 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 Es que las armas son del pueblo, Víctorino. No del ejército burgués ni de los empresarios que pagan a sus vigilantes para que les cuiden sus fortunas. ¿Sí o no, compañeros? Por eso nuestra misión es irla recuperando poco a poco. El arma que lleva ese vigilante del que le hablamos no es de él, sino de su patrón. ¿Sí o no, compañeros? Si esa arma llega a nuestras manos, a la larga va a ser de él. Porque nosotros estamos luchando es por los intereses de ese vigilante, Víctorino, de ese vigilante, no por los de su patrón. Entonces, esa arma en nuestras manos, a la larga, va a servir para liberarlo a él. Entienda eso, Víctorino, es bien claro. Si coronamos este viaje nos vamos a volver millonarios, Víctorino, millonarios. Y sin necesidad de comprometernos en nada raro. Porque esta vez es Daniel el que está poniendo su cara, ¿me entiendes? Fíjate, acabamos de empacar una avioneta llena de esa vaina y nosotros no nos hemos untado para nada. Sin necesidad de verle la cara a ningún capo ni de estar con nadie feo, ¿me entiendes? Es solamente gente decente. Tú, Dani y yo, ¿qué te parece? Juancho, solo lo pienso y no puedo creerlo. Mira todo lo que he querido se ha realizado. Este negocio que nos va a volver millonarios. Y Ana María, Juancho, yo a esa mujer la adoro. ¿Te imaginas? Ahora debe estar en la casa esperándome con la comidita lista para luego arruncharnos toda la noche junticos. Oye, Juancho, ¿por qué no nos acompañas a comer y luego nos tomamos un trago para celebrar? Vale, entonces te sigo. Listo. ¡Ey! Esa mona sí es muy pendeja, creerá si es victorino, es estúpida. Hay que ver cómo la marcó con ese cuchillo para que no se le olvide lo que le hizo. Pues que no le miraron cómo le dejó marcada al traseo. ¿Para qué no se le olvide su traición? Una pagada es un dedo que la opesó. A ver, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? ¡Ya me un taxi! ¡Llámenlo, llámelo! ¡Llámenlo! ¡Pero ya! Por favor. Cuidado, ayúdenla. Ayúdenla. Yo la acompaño, mamá. Váyase, vaya allá. ¡Ayúdenle! Mira, pero esa vieja está herida, hermano, y me va a dañar la cojinería. ¿Y qué? ¿Cuál cojinería? Sí, está herida, pero vea, es para que la lleve a un hospital que paramos el carro, vea. Lave su pinche carro y ahí le pago la carrera. ¡Ya, ya, ya! Víctor, díos lo que leía, es verdad. Yo te lo quiero. Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! Juanchito, no te vayas todavía, quédate otro rato, ¿sí? Mira que tu marido ya se quedó dormido. Comimos demasiado y bebimos demasiado. Sí, pero falta lo más importante. Esto no es lo más importante, mi amor. Oye, aquí no. ¿Cómo se te ocurre hacer esto en las narices de tu marido? No lo estoy haciendo en las narices de Victorino. Lo estoy haciendo en tus narices. Lo que pasa es que allá adentro hay tal desorden que no se sabe ni qué es lo que hay. Yo le he dicho al señor Lajarreta que me deje entrar allá y organizarle todo ese sanalejo. Esto está muy desordenado. Ay, yo aquí no voy a encontrar nada, Zulma. ¿Sabe qué? Más bien yo esta tarde vuelvo y empiezo otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Más bien yo. ¿Qué le va a hacer? Más bien yo. Más bien yo. Una rosa pintada de azul Así me gusta verte, muchachita Levantándote primero que yo, ¿no? Tan radiante como una flor ¿Sabes? Pareces una mujer enamorada Se me nota mucho, Victorino Cada cargamento de droga proveniente de Colombia en México El avión que atrizó para proveer combustible en la península de Yucatán Iba al parecer con destino a las Bahamas Las autoridades mexicanas lo retuvieron y al parecer un piloto colombiano Mierda Nena, nena, llama a Juan Andrés, por favor, inmediatamente, por el teléfono Victorino, estás válido Necesito a Juan Andrés Juan Andrés ¿Qué pasó con Juan Andrés, Victorino? ¿Qué pasa? Nena, necesito a Juan Andrés, por favor, llámalo, inmediatamente, ¿sí? No, no, yo no le faltó nié, Chino, ¿cómo se le ocurre? Venga, le explico Venga, Victorino, hermano ¿Sabes qué? Me tuve que gastar ese billete porque lo necesitaba, hermano, comprenda Yo no lo hice de aposta, hermano ¿Sabes qué? Yo le voy a responder De ese cuenta, le estoy dando cara Hermano, tuve una necesidad en la casa, entienda Por favor, sí No le voy a contar al ganso Victorino, hermano ¿Sabes qué? Déjeme, le explico Tuve que gastarme esa plata porque mi vieja está enferma Tuve que llevarla de urgencia al hospital, hermano Si usted quiere probar, entre a la casa y verá que la vieja está ahí acostada Tuvieron que hacerle una operación, hermano ¿Entiendes nada? Le doy una semana, hermano Le doy una semana Una semana nomás ¿Entiende? Una semana pa' que me devuelve ese billete Y una semana tiene ocho días, no tiene nueve Le doy una semana La mona está en el hospital, está en el hospital de la Hortúa Vaya pa' que le la cuenta también Esa perra me jodió ¿Cómo así? ¿La mona en el hospital? ¿Por qué? Se portó como una perra y la marqué ¿La mona, Victorino? ¿Usted? ¿Sabe qué, rapidón? A mí no me faltó ni a nadie, hermano Así que ya sabe, le doy ocho días, loco A la mona se la perdoní, a la mona porque es la mona Pero si usted no tiene cuentas conmigo Así que di hoy en ocho o marca calavera Bueno, muchachos Lo que nos toca hacer ahora es levantarnos 500 mil dólares Sí, para poderle pagar al jefe de la policía en México Y así nos deja continuar con el viaje Pero, Daniel, 500 mil dólares ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata? Tranquilo, tranquilo Eso lo vamos a conseguir Buenas noches Buenas noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo vamos? Eso no es nada si tenemos en cuenta lo que nos pueden pagar por ese cargamento Sí, claro, eso mismo digo yo Así que tranquilízate Yo vine a hablar con el sureño para eso El hombre seguro que nos presta la plata Hasta que no la suelta así nomás Sí, él no le gusta invertir en viajes con coca Ustedes ya saben Bueno, yo tengo que salir de aquí con un avión cargado Con lo que sea, con mercancía Buenas noches ¿Cómo me va? Bien Gracias No se preocupen Tenemos que desempeñar ese vuelo de Yucatán Como sea, como sea Bueno, ¿y qué tenemos que hacer, Daniel? Ah, casi nada Levantar plata donde sea y como sea, muchachos Así que, vean Si logramos conseguir buenos billetes Yo mismo me le presento allá al jefe de la policía en México Yo estoy seguro que eso es lo que están esperando No han tocado ni el avión, ni la carga, ni nada ¿Eso qué quiere decir? Nos están esperando con unos buenos verdes, hombre Ánimo, ¿sí? Es que yo siento hace rato que la familia tiene que volverse a unir Porque no vine en plan familiar, tía Sino en plan de negocios Ay, de negocios, caramba Sí, señora Lo que le queríamos hablar era sobre la sociedad que le ha venido pagando los intereses en todo este tiempo, ¿no? Que bicho sea de paso, mi chinito, resulta ser una absoluta maravilla Siéntense Yo estoy feliz Sobre todo por la puntualidad y el manejo que le han dado a mi inversión, ¿no? ¿Qué quieren, mis chinitos? ¿Un tintico o un juguito de curva? Yo me tomo un tinto Yo me tomo un juguito de curva Tía, la sociedad quiere pedirte un préstamo Préstamo, préstamo Maldita sea Yo para qué quiero sus amores Yo lo que necesito es su billete Se porto como toda una vieja tacaña Se porto como toda una negociante, Victorino Tu tía, aunque ya está muy vieja, todavía le queda olfato Se las pilló todas, no te diste cuenta ¿Tú crees que una sociedad como la de nosotros va a venir a pedirle un préstamo así de urgencia de un día para otro? Ella no hace preguntas porque no le conviene hacerlas Pero ella se las está oliendo todas ¿Quieres apostar? Juancho Llévame a la casa de mi mamá Yo quiero tantear cómo va su relación con el mundo Sí, ganso, yo le dije que le voy a pagar todo eso Por eso es que vine a poner cara a penas Yo no supe que usted me mandó llamar Ya sabe, Victorino Usted se pone a paz con nosotros y le damos trabajo Ese es el reglamento Yo no puedo hacer una excepción con usted, mijo Yo me voy ahora Así es de que cuentele al ciego en qué va la deuda suya ¿Se oye, no, Victorino? Primero que todo, pagar ¿Y qué? ¿Qué hubo de la mona esa? ¿Al fin apareció o qué? No, de la mona yo no sé nada Pero tranquilo que yo le voy a pagar esa deuda con trabajito Por eso vine también Usted coménteme qué trabajo tengo que hacer Cualquier cruce, cualquier cosa Yo de una Usted sabe que conmigo Yo soy un hombre valioso No me voy a dejar tampoco sin trabajo por eso Bueno No entiendo por qué quiere seguir trabajando, Juan Si el dinero a ti te sobra, carambas Que al abuelo le sobra la plata Será el único Sí, mi amor, es cierto Tu abuelito tiene toda la plata del mundo ahí rentando Por eso no entiendo la insistencia de él En seguir yendo todos los días a trabajar Porque me aburro en la casa Julia Tú sabes que no se trata de otra cosa Y ya deja el queso, ¿sí? Eh, mi torrito, cuéntanos de tu matrimonio, ¿sí? Abuelo ¿Y verdad tienes tanta plata rentando? Victorino, ven papito divino Ya que estás hablando de plata rentada y todo eso Tú y yo tenemos que hablar Me vas a pesar la plata, tía No, 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 mijito Lo que pasa es que yo necesito ese último dinerito que invertí con ustedes, ¿no? Y lo necesito, pues, antes de los meses de que hablamos, mi amorcito Así pierda los intereses, no importa ¿Qué pasó, mi amorcito? ¿Hay algún problema? ¿Por qué esa carita? No, no, no Ni más faltaba, tía Mira, a la hora que tú digas, te devolvemos tu plata, ¿bueno? Bueno, bueno, mi amorcito Hola, Juancho Por fin apareciste, ¿no? Me tenías abandonada todo el día Mentiras, ¿qué pasa? ¿Por qué traes esa cara así como de tragedia? Lo peor, Ana María Lo peor que nos podía pasar a tu marido y a mí ¿Victorino está? Sí, Victorino ¿Qué pasó, Juancho? El avión que iba a pilotear Dani no puede salir, Victorino Las autoridades vieron movimientos sospechosos en la carga Hicieron una investigación Encontraron toda la droga Toda la droga, Victorino En este momento tienen detenido a todo el personal que estaba cargando la avioneta ¿Y Daniel? No sé, no sé dónde anda No lo he podido encontrar por ningún lado Ese hombre debe estar pagando escondederos por todas partes ¿Tú te imaginas cómo va a pagar la deuda que tiene con el sudeño? Dime ¿Sabes cómo va a pagar eso? Ahora está doblemente endeudado Esta racha de mala suerte no lo entiende nadie Juancho Juancho, se nos derrumbó este castillo ¿De dónde vamos a sacar toda esa plata que teníamos invertida en el avión de México? ¿Ah? ¿Cómo le vamos a pagar a toda la gente que confió en nosotros e invirtió por medio de nosotros? La tía Rosalía, el mundo, los Carrizosa Victorino, ¿de qué plata están hablando? ¿Plata? Sí, explícame que no entiendo Este sería el tema que deberíamos traer elaborado para la próxima semana Aunque me parece que es muy importante que pudiéramos traer propuestas y opiniones nuevas Así no estén expresas en este libro Bien Y ahora pasemos al último punto y al central de esta reunión compañeros El de las finanzas de la organización El comando central nos ha pedido a todos los comandos de base propuestas para conseguir fondos que se están necesitando urgentemente compañeros La idea es hacer un operativo para juntar qué cantidad de plata Mucha compañero, muchísima plata se está necesitando La revolución es una gran empresa Y una gran empresa cuesta mucho dinero Pues si se trata de mucha plata La plata en cantidad está en los bancos compañeros Exactamente compañeros En los bancos, en los bancos compañeros Bueno, yo soy muy amigo del gerente del banco coreano Bueno, él dijo que nos iba a ayudar Lo único que teme es que la operación se haga pública muchachos Por eso él va a pensar cómo hacer la transacción Sin verse involucrado en lo más mínimo con esto, ¿ok? Yo creo que debe ser la solución Bueno, lo único que me preocupa ahorita es el paso del tiempo Esa tiene que ser la solución, Dani Esa tiene que ser la solución Si no es por medio de los bancos, ¿quién más nos va a prestar toda esa plata? Por medio de la fuerza El dinero en cantidad solamente 50 O en el pago de algún cargamento O en el pago de un secuestro O en un banco Si yo fuera secuestrador Cogería al abuelo El dignísimo doctor Coppel A él no le hace falta la plata Mientras nosotros estamos aquí desesperados por conseguirla Secuestrar Secuestrar O más bien pasar al papayo, Victorino A tu tía Rosalía es a la que le tenemos que meter un susto Para que se le olvide ese cuentico de estarnos pidiendo la plata Ya me tiene hasta aquí, ¿me entiendes? Ya ni siquiera puedo dormir de la preocupación Victorino, ¿por qué sale cerrado? Si no me abres, por favor Ya Ana María, enseguida salimos Está disgustada porque dice que no sé qué tanta es la para no sé qué La paranoia, la paranoia Eso, dice que me dio la perseguidora Bueno muchachos, hablemos en serio Este lío aún no se ha destapado Y frente a los ahorradores, a los inversionistas Aún tenemos la imagen de seriedad Por favor, sobre eso es lo que tenemos que trabajar Mientras conseguimos el dinero Yo por mi parte no puedo salir Con la endeudada en que estoy con el sureño El hombre me anda buscando por todas partes Cielo, agua, tierra, por todas partes Bien muchachos, por eso debo estar escondido Por mi propia integridad física Entiendan eso Victorino, maña, si no me abres la puerta te armo un escándalo Es un piloto llamado Daniel Schumacher Eric El sureño me explicó que el hombre se le está escondiendo Y esta es nuestra oportunidad para servirle bien al hombre Y que lo podemos encontrar Mírelo Es el que está con el sureño en esta foto Ah, pero es que le dio foto, jefe Eso quiere decir que estamos contratados Claro, ciego Tenemos que buscar uno de nuestros hombres para que haga el trabajo Uno bien hábil No se puede fallar Usted sabe cómo le gustan los trabajos al sureño Los paga muy bien, pero no admite fallas Así es de que Yo también le doy muchos favores a él ¿Sabe? Ya mismo me pongo a buscar el hombre que necesitamos, jefe Claro que hay uno que se me viene a la mente antes que nadie ¿Quién? ¿Su amiguito o el loco Moya? Ese mismo Sangre fría Buena puntería y gran habilidad Tiene el nombre propio, jefe Victorino Moya Esta se la prendo por mi mamá Para que le ayude en el trabajo Para que le ayude con la salud Que usted sabe que ella mantiene una quejadera Que mantiene que viene enferma y que no sé cuántas Entonces para que le ayude con el dolor de cabeza Esta chiquitica Se la Se la prendo por Por Memo Y por mi hermanita Mireya Para que les ayude en el colegio Que estudien bastante Que sean algo en la vida Y esta ahí se la prendo por mí Porque usted sabe que yo soy el que los mantengo a ellos Entonces también para que me ayude Para que me ayude a conseguir trabajo Que usted sabe que ando bien pelado en estos días Que no me ha resultado nada Entonces para que me ayude Oiga Victorino Y es que piensa encender todas las velas No sea exagerado, mijo No, yo no sea exagerado Simplemente Es que vea Harto que están pidiendo ustedes Imagínese cuánto habrán pedido Entonces para que no que le quede muy recargado al divino niño Ay, Rubelia Pídale harto al divino niño Y a las ánimas benditas Para que le conserven a su muchacho Que por nada del mundo le vaya a pasar a usted Lo mismo que me pasó a mí con mi negro ¿Por quién cree que he pedido toda la mañana? ¿Por quién cree, Gracia? Entonces, ¿qué? Se van a poner a hablar de muertos Es que no saben hablar sin ni de muertos todo el tiempo Muerto pa' acá, muerto pa' allá Muerto pa' acá, muerto pa' no sé dónde Pa' el otro lado Y antes de estar muertos No, qué aburrición Bien, Camine Y vámonos Y nos comemos un sancochito aquí afuera Que eso lo ven de más carga Sí, Camine, Victorino Tengo una hambre Y ese sancocho es el más milagroso del 20 de julio Bueno, mire, ya Respete que está delante el divino niño Vaya saliendo Sarita, por Dios ¿Pero de dónde sacas eso? ¿Que yo ando saliendo con la viceministra? Bueno, en últimas A mí no me importa el mundo No me importa Hace mucho rato te dije que hicieras lo que te diera la gana Y al fin del cuentas, pues El problema no es mío Sino de la viceministra Que tiene que aguantarse tu mujer Ay, mamá, por favor Yo te pedí que me acompañaras acá a donde el mundo A hablar de negocios ¿Me vas a dejar hablar o no? Mira, Sarita Hagamos una cosa Vayamos a comer esta noche Y hablamos de todas tus inquietudes ¿Sabes, Edmundo? Yo te dije que nunca iba a volver a salir contigo Nunca, 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 Edmundo Nunca Por Dios, Sarita Por Dios No seas cerca Mira, vámonos a comer de un de Belisario Él hace el churrasco como a ti te gusta Ay, pobre pendejo Te espero en el carro, Victorino No te demores Mira, Sara Yo te mando el carro Tú verás si me dejas plantado ¿Qué? Ay, Edmundo, no le hagas caso Ella está insoportable Pero yo la convenzo Bueno Mira, yo lo que quiero es hablar contigo de negocios Quiero que dobles tu inversión ¿De qué? Sí, que inviertas una cantidad como la que nos diste O es que no estás contento con los intereses que te hemos reconocido ¿Es eso? Pon la condición que quieras Óyeme, Victorino ¿Qué es lo que está pasando con mi plata? ¿Es que hay algún problema o qué? Le vamos a recorrer un dinero extra Pero le voy a ser sincero No sabemos exactamente en qué condiciones le va a tocar actuar a usted El operativo puede resultar riesgoso Lo que sí tiene que quedar garantizado desde ya Es que Daniel Schumacher Pague con su vida lo que debe Qué lástima llenar de agujero este tipo Porque esa está bien parecida a mí Bueno Mira Esta es para ti Gracias por haberme alojado y haberte arriesgado por mí Uy, Daniel, está muy linda, pero... Es la primera que yo cargué Es de una precisión admirable Oye, tu saco me queda un poco, chico Bueno, pero lo prefiero a mi uniforme Así levanto menos sospecha en la calle Seguro Oye, Daniel, pero tú no me puedes dejar esto Y mucho menos en este momento No puedes salir desarmado a la calle Victorino ¿Y tú qué crees? ¿Estoy llevando chocolates? ¿No? Bueno, pero de todas maneras yo pienso que es mejor que esperes Ana María no debe demorar en llegar Y nos prepara unos sándwiches Te vas comido y... ¿Bien? No, tú sabes que no me puedo quedar mucho tiempo en un solo sitio Victorino, gracias por todo Te has portado como un verdadero socio Bueno, acuérdate de la cita El viernes en el Banco Coreano, ¿ah? ¿Listo? Yo te llamo a ti o... O al Juancho Perfecto Así nos ponemos la cita a ver si van al banco y nos vemos allá o si no me recogen Ok Gracias por todo Dale mis gracias a Ana María Juancho, por Dios, deja esa cara ¿Y qué horas estaba en un entierro? Estamos juntos y es lo que importa Además lo que acabamos de hacer es lo más bello que dos personas que se quieren para nacer ¿O es que no te gustó? ¿No te sentiste bien? Sí, Ana María, me sentí bien, me sentí maravilloso, me sentí súper bien Lo que pasa es que no sé, no sé qué es lo que me está pasando Victorino, me siento como un faltón Eso es lo que pasa, me siento como un faltón ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no nos levantamos en los destinos y nos vamos, te parece? Ay, Juancho Tú siempre con el cuento de Victorino, ¿no? ¿Por qué te demoras mi vida? No quiero que nunca te vaya a pasar nada malo Yo me moriría Tú sabes que te adoro, preciosa Lo que pasa es que tú y él están así por la misma razón Algo está pasando y no me quieren decir ¿Cuál es el problema? Tienen muchos líos con eso de los préstamos, ¿verdad? Ven, muchísima plata, es eso, ¿verdad, Juancho? ¡Juanzo! Tú eres la princesa más hermosa del universo El banco coreano tiene una situación ideal Para que hagamos una toma sin que tengamos que hacer un solo disparo, muchachos Está en una zona no muy concurrida Las vías de acceso son varias Los otros seis tendríamos cada uno una tarea específica en esta toma ¿Y esto qué es, Victorino? Bueno, esta es una puerta que da la calle de atrás Esto que ustedes ven acá, que está pintado con X Son puertas de acceso Bueno, pero ¿y por qué tiene que ser en el día viernes? Porque es el día que más plata hay en el banco Pues a ese fue el acuerdo que llegamos después de los datos que nos pasaron desde dentro del banco Dentro del banco hay dos empleados que nos están colaborando, compañeros Ellos no son de la organización Pero sí comparten nuestras ideas No nos están pidiendo nada a cambio Aparte de que organicemos esto muy bien para que no vaya a haber ningún acto de violencia Bueno, si esto se planea bien No tiene por qué haber bala ni nada ¿O usted qué piensa, Saúl? Claro que sí, compañeros Tenemos que estar muy bien organizados Y seguir las instrucciones muy precisamente El sitio es un banco, Moya Sabemos perfectamente que es peligroso Pero para eso lo escogimos a usted Porque usted se le mide a cualquier cosa El piloto va mañana, alguna hora No sabemos la hora, pero sí sabemos dónde es el sitio Así es de que tenga mucho cuidado, ¿no? Porque no sabemos si va a ir con guardaespaldas Si va a ver con el gerente del banco coreano Pero tiene que ser mañana, Victorino Es el único momento en que el hombre va a dar la cara Por más que quisimos buscarle más movimientos, no lo conseguimos ¿Se está huyendo el ganso, Victorino? Sí, sí, sí Mañana es el único chance y no se puede fallar No, no hay problema, es que, vea Este es el sitio para llevarla En este bolsillo no se nota tanto El jueguero lo va a llevar en la moto Se va a encargar de llevar y esperarlo Usted sabe que una moto, pues, es muy práctica Para eludir a cualquier persona que lo esté persiguiendo, ¿no? Escogimos el mejor ¿Me está poniendo cuidado, Victorino? Sí, 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 tranquilo, jefe, tranquilo Él no se está perdiendo ningún detalle de lo que usted le está explicando Lo que pasa es que es así Sí, 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 ganso Vea, lo que pasa es que Encontré el bolsillo para llevarla Aquí mismo le meto las balas Ta, 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 ta La cargo y di una disparo Y dejo mirando para adentro a ese señor Está claro su pedido, tranquilo Hermano Acuérdese mañana de recógeme temprano Recógame lo más temprano que pueda Pero lo más temprano Porque es que yo quiero ir al banco Y píllame cómo es la movida antes Tenemos que estar ahí en el momento en que abra el banco, compañeros A las nueve de la mañana en punto El carro que nos lleva Estará parado frente al banco, muchachos Ya todo el mundo sabe manejar su propia arma Y tiene bien clara su posición, ¿sí o no? Sí Entonces, Saúl Apenas usted entre Yo me pongo a escribir el letrero Hay que pensar que Victorino tenga que estar en el fondo Divinando a los empleados Porque él sí podría ser un dibujo bien chévere Podría ser, por ejemplo, un guerrillero Que en una mano tuviera el arma Y en la otra mano la bandera de Colombia Ya vamos, podríamos un letrero Defensa Popular Claro Y mientras Victorino se dedica a pintar toda esa belleza Nosotros nos hemos ido del banco y lo dejamos ahí dedicado al arte Ay, Rinaldo, cállese No estás condenada a mostrar tu letra patuleca en la pared, Rosana Bueno, muchachos Todo quedó listo y repasado muchas veces Juancho, esta espera me tiene aburrido Estamos en vísperas de la cita con Daniel y nada que aparece No llama Esto no va a resultar Claro que va a resultar, Victorino La oferta que le hizo Schumacher al gerente del banco Es demasiado tentadora como para que el hombre se resista A mí lo que me parece es que estamos pendejeando demasiado Andamos ahí como unos bobos detrás de un préstamo Que ni siquiera sabemos si nos van a probar En vez de buscar un medio más efectivo de conseguir esa plata Ah, sí Y entonces, ¿por qué no te comes la ensaladita? Más bien a ver si te inspiras sobre algún medio Si yo fuera secuestrador, cogería al abuelo El prestante doctor Coppel que tiene metida su plata debajo de un colchón La abuela Julia es capaz de salir corriendo a entregarnos esa plata Con tal de que le devolvamos a su viejito para poder seguir peleando con él Ay, no, ¿cómo así que no se han comido la ensalada, niños? Les traigo un plato delicioso que aprendí a preparar Del recetario que me regaló mi tía Rosalía Eso se ve delicioso, ¿ah? Como venía de tus manos, ¿no? Ay, tan divino, Juancho Si es lo que es un caballero victorino Que es por Juancho le dan a uno ganas de cocinar Porque por ti, mira, ni siquiera has probado bocado, mi amor ¿Aló? Dani ¿Qué hubo? Sí, estábamos esperando tu llamada Eh, claro Antes de las nueve estamos allá ¿Juan Andrés? Sí, precisamente él estaba aquí esperando tu mensaje también Ok Listo ¿Qué dijo? Confirmado No, 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 Mireia, Mireia, no Escucha, Mireia me va a quitar el escapulario que usted me regaló de la virgencita Mireia, si yo le digo que me baño todos los días ¿Cómo me va a decir que la virgencita no está limpia? Mire, Victorino, que está todo cochino Préstelo, hermanito Yo se lo he hablado en un momentico Le cae limpiecito Bueno, bueno, yo me lo quito Venga, Mireia, ahí seca los platos Rápido ¿Y le guarda la comida al memollo? Para que se la coman los ratones Porque como el memo nunca viene ¿Y a usted qué le importa? Déjelo Ahí le deje la comida Bueno, bueno, y se van a poner a pelear aquí como perros y gatos No, 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 esta es una familia decente Vea, escucha Yo le quiero dejar esta platica Tenga Para que resistan esta semana Nos vemos, Mireia, pilas con el yogur Chao, Victorino Bueno, y es que usted no va a venir a dormir aquí esta noche ¿O qué? ¿Se va a ir? Quédese, mijo Mañana yo madrugo y le preparo esas arepas de maíz pilado Que tanto le gustan, ¿sí? Quédese, ¿pa' qué se va a ir? No, 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 es que Es que yo tengo que hacer un montón de negocios Y tengo que hacer cosas No, yo me voy Yo me voy, écheme la bendición Bueno, mijo Que Dios y la Virgen me lo acompañe La plata la voy a gastar en el televisor Pero eso sí, no lo vuelva a coger a patadas Cada vez que a usted le agarre el mal genio ¿No? ¿Sabe qué? No mande a arreglar ese televisor Que es que de televisor se le den unas rayas Así, así, así No, no, eso está malo Mándese a hacer más bien en una peluquería No sé, un enroscado, una permanente Eso le debe quedar bien elegante a usted Mano mío Venga Pilas con mi de ella Que no le ponga faldas tan corticas ¿Te puedo confesar algo? ¿Qué? Esta noche he sentido mucho miedo Tengo miedo, pero Pero a la vez emoción Me están pasando una cantidad de cosas por la cabeza Mi papá con todos sus sueños Una vez me mandé una carta Donde decía que yo podía llegar a ser papá ¿Te imaginas? Y el padre la jarreta Desde que lo conocí en el seminario Siempre me decía que Que tenía que tener un ideal Para sentirme vivo Y Tenía toda la razón Esta noche me siento más vivo que nunca Pero lo que no me dijeron fue que Que iba a sentir miedo Yo estoy con usted, Victorino Yo también tengo miedo Vámonos ya Vamos a ir, perdemos ¿Cómo lo es? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Por qué nunca, mi amor? Mi amor, no. Rosana. Espérenos adentro juntos. Y ya saben todos, cuando yo entre al banco cada uno toma sus posesiones y se cubre el rostro inmediatamente. Bueno, aquí está el banco, Dani. Tuvimos con suerte de encontrar parqueadero, porque aquí es difícil. Bueno, aquí está bien, muchachos. Bueno, esperemos que hoy el gerente se porte a la altura con los rostros. Porque les confieso, por primera vez en mi vida me siento que estoy jugando la última carta, pero confíos. Tenemos que salir del banco con el préstamo, porque si no estamos perdidos. No, nos tiene que prestar esa plata. Hacemos lo que sea, pero nosotros salimos de ese banco con ese préstamo aprobado. Yo desde anoche tengo el presentimiento que si nos hizo venir fue por algo. Más sabiendo en la situación de seguridad que tú te encuentras. Claro. Afortunadamente no se ve nada raro. No se ven ni policías, ni tiras vestidos de civil. Lo único que se ve es una vieja vendiendo dulces y un varado que le está comprando. Sí, bueno, vamos. Ahorita que esperemos que no se aparezca la autoridad por ningún lado, porque les comento, con el miedo que estoy, veo algo verde y me mareo. Bueno, vamos. Vamos, Pachos. Miren esto, acaban de abrir y ya está repleto de gente. Pancho, ¿ese era mi tocayo? ¡Estos todos, al suelo! ¡Ese va a ir! ¡Viva! 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 ¡Rosado, apúrate! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fuerilo! ¡Viva! ¡Viva! Si te ha pasado algo ¡Está bien! ¡Daní! ¡No, mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Va! ¡Víctor! ¡Victorino! ¡Dioselina! ¡Gentil! Dios mío. ¡Dioselina! ¿Qué le pasó, señora Zaguita? ¿Pero qué le pasó? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? No sé qué me pasó, pero... ¿Dónde está Victorino? Llámelo a su casa, llámelo. Ay, pero si es temprano. Usted sabe que él se molesta que uno lo llame. Él duerme tan tarde como usted. ¿Qué carajo son las nueve y cuarto? Llámelo. Llámelo y diga lo que no necesito. Inmediatamente. Sí, señora. ¿Sí ven, Gracia? El Victorino pudo salir adelante. Lo que son las malas lenguas, ¿no? Todo lo mal que hablan de mi muchacho. La envidia de la gente. Es que la gente es muy mala. Como los hijos de ellos no les dan lo que me da mi hijo a mí. Porque mi hijo me ha dado de todo. ¿Y en el barrio qué? ¿No ayuda a todo el mundo? ¿A usted, por ejemplo, te da plata en nombre del negro? ¿O no? ¿Y qué es que le costeó la operación a la mamá de Rapidol? A ver. Fíjese. ¿Qué muchacho hace eso? Ninguno. Solamente él. Mi muchacho. Él es muy bueno. Dios me lo ampare. La Virgen me lo proteja. Es un santo. Usted siempre lo ha querido más que todo, Rubelia, ¿no? Mucho más que al memito, por ejemplo. El memito. El vergajito ese no para en la casa. ¿Y las hijas para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para que las preñen? Para eso es que sirven. Aunque mucha defensa popular. Los zamponcitos. ¿Dónde están sus compañeros? Hable. ¿Quiénes son los otros? Yo vine solo. En un hospital. Está un nieto. Colabore, colabore. Ellos dejaron tirado. Hable. Sí, un hospital. Digan nombres, digan nombres. Mire que sus compañeros lo dejaron tirado y se largaron. Hable. Ayúdeme. Háblale una vez, por favor. ¿Quiénes son? Ayúdeme, ayúdeme. Colabore. ¿A qué banda pertenece? Ayúdeme. Señor, ya lo tienen todo perdido. Por favor, colabore. Diga un nombre, diga un nombre siquiera. El pilo ahí sí le va a tocar desayunar muy bien porque lo espera un día muy duro. La señora amaneció histérica. ¿Sabe qué? Yo como que mejor me quedo con el senador. ¿Cómo así? Ahora no va a resultar que va a votar por él. Ay, no. Lo que pasa es que cuando andaba con el senador no andaba con ese genio que se la pasa ahora. Perdió la vida el piloto de... Como no se la pasaba metida aquí en la casa no le tocaba a usted, sino a mí. Más bien déjenmela aquí quietita poniendo detrás a usted. Ay, sí. ¿Y no quiere más bien que le sale el caldito? El fallecimiento del joven ejecutivo Juan Andrés Alzate Santos. Hijo del eminente científico Rubén Alzate. Ay, Dios mío. Ese es el amigo de Victorino. Por el nombre de Victorino Perdomo, que pretendía atracar el banco en compañía de otros antisociales, resultó gravemente... ¿Escuchó yo, Celina? Dijeron Victorino. La policía permitió que no fuera mayor el lamentable incidente del banco coreano, a donde ya retornó la calma y de donde los criminales no lograron llevarse un solo centavo. Las autoridades adelantan a esta hora las investigaciones para dar con el paradero de los fugitivos que ya se encuentran plenamente identificados. Pregúntale... ¡Mmm! ¿Pero quién será con tanta insistencia? ¡Ya va! Ya, ya, un momento. Ya va a ver quién es el que viene con tanto afán. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué le pasa? Ay, no, 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 no. Es por don Pepe. Vea, mijita, tranquila. Es que los hombres creen que porque una mujer está embarazada la pueden maltratar. No, tampoco. No se deje, mija, que mire que eso le hace daños al muchachito, hombre. No llores más, nana. No, es mi Amparo. Es Victorino. Prenda el radio. ¡Ay, Dios mío, que no le haya pasado nada. Que no le haya pasado nada a Santa María. Pero ¿cómo pasó todo esto, hija? Por Dios. ¿Me tienen alguna noticia de Victorino? No, mírala. Claro que no sabe. Está como loca. Por Dios, hagamos algo. Sí, sabe, sí, sabe. La misma Ana María nos confirmó que esta mañana Victorino salió para el banco ese que atracaron y que iba con Juan Andrés. Ay, Dios mío. Pero el Victorino que nublaron en la radio esta mañana tenía otro apellido. Yo lo... ¡Tía! La predicción, tía. Esto es la fatalidad. Por eso, por eso Victorino no está aquí con nosotros. Por eso. Sí. Se llamaba Juan Andrés Alzate Santos. Y era mi amigo. Solamente vinimos al banco a hacer una gestión. ¿Conocía usted al otro obsiso? Al piloto Daniel Schumacher. Sí, de vista, pero no sé qué estaba haciendo aquí. ¿Desea agregar algo más a su declaración, señor Umaña? ¿Algo más? ¿Como qué? Bueno, si identificó el rostro de alguno de los asaltantes. Algo que pueda contribuir a esclarecer los hechos. No. Yo lo único que... Yo lo único que quiero es irme de aquí. Puede retirarse, señor Umaña. El siguiente. Cédula, por favor. Nombre, número y generales de ley. Generales de ley. Ay, tranquilo, Victorino. Tranquilo que ya casi llega. Allá es que están los héroes donde está la... Donde se esconde el sol. Ya casi llega. La Lucero le va a hacer una curación. Le va a sacar el globo. Por usted, wey, lecito, se ve la que tuve la culpa. Veo, me rollo y me pegaron el tiro. ¡Veo, wey! 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 ¿Viste, mi amor, que Victorino está sano y salvo y en perfecto estado? ¡Sarita! ¿Te diste cuenta, mijita? ¿Qué es? Un momentico, ¿sí, Juan? Mi amor, tranquila, por Dios que está ya bien todo Ay, Dios mío, casi me muero, Dios mío Señor, estaría bien a Dios si la Virgen lo protegieron Mamá, pregúntale que si mi papá murió a Victorino Un momentico, que no, mi amor, que no, pero que tranquila Los funcionarios del banco dicen que Victorino ya rindió declaración que está sano y salvo Y lo confirmaron, es Victorino un maña Bueno, que dijeron que sí, hay otro, un tal Victorino herido Y de gravedad, pero que es de apellido perdón Ay, tía A ver, ¿y qué más? Entonces, si eso de la perfección, esa perfección tan terrible, la verdad Dios me premió Sí, mi hijita Dios me premió Y también premió a Ana María porque la pobre niña, Dios mío Recién casadita, siendo una criaturita, tiene todo el derecho del mundo a la felicidad Y sería injusto que se la... Ay, Dios me premió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ana María, amor, Ani, te enteraste por la radio, ¿verdad? Amor, esto es terrible. Afortunadamente te tengo a ti, afortunadamente te tengo a ti, que eres lo único que me queda en la vida. ¿Dónde dejaste a Juan Andrés, Victorino? ¿Dónde? ¿Por qué, Victorino? ¿Por qué? Un atras era mío, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor, hay muchas cosas que tengo que contarte. Estoy perdido y tú eres la única persona que me puede ayudar. Yo no sé por qué fuimos a ese maldito banco, nunca debimos haber ido y nunca debimos haber invertido en ese negocio. Yo no sé qué pasó, maldita sea, Juancho, estuviera vivo. Como estábamos, estábamos bien. ¿Por qué, Ana María? ¿Por qué? Ana María, tienes que ayudarme. Tenemos que irnos de aquí, tenemos que hacer algo, vámonos tú y yo juntos. Por eso vine por ti, amor, eres lo único que me queda en la vida. ¡No me toques, Victorino! Yo no voy contigo a ningún lado, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Amor, tú eres la única que me puede ayudar y tú sabes que yo me tengo que ir de aquí. Se acabó la buena vida. Se acabó. Estoy lleno de deudas hasta aquí, no puedo pagarlas. No sé qué voy a hacer, me tengo que ir. Y tú me puedes ayudar. Vámonos, amor. Vamos a algún lado, ¿sí? Tú y yo solos. Yo no te quiero, Victorino. ¿Lo entiendes? Yo nunca te he querido. Siempre me tocó estar a tu lado. Siempre me obligaron. Ana María, juega con Victorino. Ana María, cásate con Victorino. Ana María, jódete porque Victorino es el que te quiere y no Juan Andrés. Te desprecio, Victorino. No te has dado cuenta, ¿verdad? Me molesta cuando caminas por mi cuarto. Me da asco cuando respiras cerca de mí. Cuando quieres tocarme. Me repugna y sabes que estás al lado mío como si fueras un perro guardián, ¿lo entiendes? Te odio, Victorino. Te odio con toda mi alma. Lo último que te quedaba por hacer era llevar a Juan Andrés a ese banco, ¿verdad? Y lo hiciste, tú lo mataste. Fue tu culpa. Y te odio. ¿Qué dices eso? Victorino, yo no te quiero, ¿lo entiendes? Te odio. Por favor, nunca me vayas a buscar porque no quiero volverte a ver más. ¿Pero a dónde vas, Ana María? No te puedes ir. No me puedes dejar aquí solo. Me voy. A cualquier parte, Victorino, donde tú no estés. No te puedes dejar aquí solo. No te puedes ir. Si,aro. Te odio, te odio. Te odio, un descanso. Ya va a llegar tranquilo. No va a llegar. Diego. 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 Uy, canso de aquí. Canso. Maté, se va. Si yo. Si yo. Canso. Cuí a mi mamá. Ay, Diego. Si yo que historizó, ya no le tiene miedo, sino a el sesor. Sesor. Ya yo no voy a comprar muchos regalos. Yo le voy a comprar regalos de todo. Vladimir Umaña. Victorino. ¿Cómo dices? Victorino Umaña. Ajá. Victorino. Recibes... Ana María Londoño Coppel. Ana María Londoño Coppel como tu legítima esposa. Y prometes serle fiel. Socorrerla y hasta que la muerte... Ay, padre. Socorrerla y serle fiel hasta que la muerte lo separe. Ajá. Eh... Socorrerla y serle fiel hasta que la muerte lo separe. Sí, padre. Sí, padre. Ana María. Recibes a... Padre Victorino Umaña. Ah. Ah, Victorino Umaña. Como tu legítimo esposo y promete serle fiel, socorrerlo hasta que la muerte lo separe. Padre, serle fiel, amarlo, ayudarlo y serle fiel... Hasta que la muerte lo separe. Siendo así, en ese caso, lo declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden besarse, ya pueden besarse. María... Mi amor... Dios mío, qué terrible es la fatalidad, mi amorcito. Cada vez que pienso en ese mentalista me estremezco, me pasan escalofríos. Victorino se encontró con Victorino y Victorino se murió. Qué horror, menos mal que no fue nuestro Victorino, mi hijita. Yo sabía, tía. Yo sabía que si guardaba este papelito estaba protegiendo la vida de mi niño. Y ya ves, la protegió. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Sabes qué voy a hacer, tía? ¿Qué? Voy a hacer una fiesta fantástica, vas a ver. Una fiesta preciosa. Por la felicidad de Victorino, por el matrimonio de Ana María y Victorino, por la vida de mi Victorino. No. 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 No, no, no. ¿Dónde estás? Vitorino. Vitorino. Vitorino, soy yo, Ana María. ¿Dónde estás? No hay derecho, Pepe. Esto es demasiado. Cada vez no entiendo qué pasó con Vitorino. Que se metió demasiado de frente con la vida, compadre. Y el que se mete con la vida, se mete con la muerte. No hay derecho. 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 Hasta siempre, Victorino Hasta siempre, compañero Vamos, Rosana Yo se voy a guardar esta rosa que está lejos, Victorino Dale, señor, el descanso, Tero Dale, señor, el descanso, Tero Dale, señor, el descanso, Tero Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, Amén Descanse en paz, Victorino Los miembros de tu familia, que quedamos en este valle de lágrimas Rezaremos por ti Quedas con Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video